Legendario, modificable y estúpidamente rápido, son algunas características destacables de uno de los autos más míticos en historia. Todos lo conocen, todos saben quién es y por supuesto conocen el hambre de este auto por comer frarris negros y dos chargers en las calles de Los Ángeles. Un auto y un motor como pocos en la historia que ha creado un legado tan grande en la industria y por supuesto también en la historia gracias a lo que representa. Comunción, velocidad y unas ganas irresistibles de retar a la policía que te atrapen si pueden en las vastas carreteras del país de la zona asciende. Queridos amantes del mundo motor están escuchando a Freddy Casar Morsburg y el día de hoy les traigo la leyenda de la industria automotriz, el rival del Skyline GTR, el auto más rápido y más furioso de la historia. Quetzalitos prepárense y agárrense para ver por qué el Toyota Supreme K4 no solo es el mejor auto del mundo sino también porque este es una maldita leyenda. Quetzalitos no les miento cuando les digo que ya le traía ganas a este mítico auto, todos amamos este mítico auto pero pocos conocemos realmente que lo hace tan genial y es que este auto se siente el descendiente del Supra A70, el cual fue el primer Supra siendo completamente Supra ya que antes el Supra partía del Toyota Celica, siendo el Toyota Celica Supra la versión más deportiva de ese modelo en específico, pero conforme a un pasar de los años se separaron y Supra se convirtió en lo que es hoy en día. Pero claro, el antiguo pero bonito A70 tuvo un motor increíble llamado 1J7, el predecesor directo del protagonista de este video. Este 1J7 se caracterizaba por tener un gran torque a bajas revoluciones, haciendo que este auto se volviera una máquina de tuning capaz de exprimirle jugo a más no poder, pero si bien el 1JZ no lo hacía nada mal, sucesor simplemente lo humillaría y lo haría quedar con ridículo. Así que queridos quetzalitos, ¿qué les parece si pasamos a ver por qué el nombre Supra se volvió tan legendario en el user y cómo el 2JZ ayudó a este hacerlo? Así que vámonos sin más a ver sus motores y sus especificaciones. Este Toyota Supra y su 2JZ fueron leyendas gracias a una empresa de motos y de flautas escolares. No me pregunten cómo carajos se dedican a cosas tan distintas. Y esta marca es nada más y nada menos que Yamaha. Esta marca ayudó a desarrollar el 2JZ, haciendo este con un bloque corto y una colata de aluminio de 6 cilindros en línea, lo cual hace que este tenga un diseño más equilibrado a diferencia de los motores en V, que hacen que ambos ejes se afecten mutuamente y si, solo añadimos la excelente distribución de peso que le permite mayores revoluciones, tenemos un motor bastante confiable y suave que, claro, estará hecho a partir de un bloque de hierro fundido. Y es que a diferencia de los LS hechos de aluminio, el hierro es capaz de soportar más poder y siendo por supuesto y dándole la fama a este auto de llegar hasta los 1000 caballos de fuerza de manera fácil y segura. Aparte, claro, da una puesta a punto y afinación de componentes mediante pruebas en grandes pistas del mundo como Noro Rhin, Silverstone o Laguna Seca, haciendo tiempos considerables gracias a los líderes. Pues se empleó aluminio en el capó, el refuerzo del parachoques delantero, algunos componentes de la suspensión delantera, zonas de soportes del motor, las llantas, pinzas de freno o el cárter de aceite, entre otros materiales, como una recién revolucionaria por aquel entonces que haría que el alerón trasero fuese lo más ligero posible y que se eliminase de un sistema de escape doble, haciendo que absolutamente todo en este auto sea funcional. Pero qué les parece si mejor pasamos a hablar de la versión más potente y por supuesto por la cual todos lo vemos, queridos cancelitos, les traigo nada más y nada menos que el Toyota Supra GT-E. El nombre Supra significa superar o llevar más allá. Y vaya que este auto superó no solamente a su profesor, el Supra A70, sino también fue capaz de superar prácticamente cualquier auto que le pusieras enfrente, siendo prácticamente real las capacidades que le dimos rápidos y furiosos de plantarle cara a un Ferrari o a un Charger de 1000 caballos de fuerza. Eso como ya lo dije, era en parte gracias al motor 2JZ y sus increíbles capacidades, pero aunque el auto no se modificara, este seguía teniendo una maravillosa potencia de 325 caballos de fuerza y 325 libros de torque. Cifras que le ayudaron muchísimo a destacar el auto que muchos lo pusieron, no solamente a la par de la competencia de esos años que era el Nissan 300ZX, así como algunos Porches y unos autos ligeros y por supuesto también siendo capaz de plantarle cara a otro de sus rivales y héroes más grandes de las calles, un Nissan Skyline GT-R. Auto también mítico que se proclamó rey de las calles porque simplemente nadie podía con él y su glorioso motor RB26, haciendo que estos dos míticos autos reinaran no solamente como los reyes de las modificaciones, sino también fueran absolutas leyendas en las calles, rompiendo récords de velocidad y por supuesto ganando cada carrera callejera con una hegemonía y reinado absoluto que solamente estos dos autos tuvieron. El mítico Supra 80 GTS era capaz de acelerar de 0 a 100 completamente stock en tan solo 5 segundos. Era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 250 km por hora. Pero se decía que eso era también una mentira y que en realidad este auto era capaz de alcanzar hasta los 290 km por hora, cosa que se comprobó un rato después. Asimismo, este auto rompió récords de frenado en su época, haciendo la paz de autos como el McLaren F1. Y es que en serio, digan lo que digan de este auto y sobre el que está sobrevalorado sus capacidades dicen absolutamente lo contrario. Y eso que les estoy hablando no solamente es un auto completamente stock, del cual todos sabemos que se le puede sacar un juego impresionante, pero sin embargo, hay una versión que tiene todo lo bueno del Supra, pero sin la magia de este mítico auto. Así que sin más, les presento al Toyota Supra. Queridos amantes del mundo motor, la versión del Toyota Supra GE era la versión menos emocionante de esta mítica generación del auto nipón. Y es que este auto era como tener que caldar sin condón. Era como tener que resistir a hacer un maldito chapulín con tu amigo. Era como comerte una espagueti de la bolognesa sin la bolognesa. Sentías todo, pero al mismo tiempo sentías que podías dar más. Y bueno, creo que eso ya me dio a entender. Y es que la versión del GE del Toyota Supra era exactamente el mismo auto con exactamente el mismo 2JZ, pero sin el sistema Twin Turbo que le daba el alma a este auto. Y es que no me malinterpreten, este sigue siendo una leyenda, pero con sus pobres 223 caballos de fuerza y 210 libras puido torque, que simplemente este auto iba a pasar desapercibido. Y si lo ponemos junto al 2JZ GTE, va a ser una versión algo desapercibida. Y si nos sacamos de cualquier pretexto, este auto quizás ya no va a ser tan caro de comprar. Y es que no dejas de tener un JZ al cual le puedas sacar todo el potencial y sigue siendo un motor sumamente modificable. Pero quezulitos, si vamos a seguir con cosas decepcionantes, bueno, no me refiero a tu pipi. Vamos con la versión de igual manera más decepcionante del Toyota Supra, la versión GTE que era 100% JDM, pero tuvo que ser rebajado de forma espectacular. Así que queridos quetzalitos, vamos sin más con el Toyota Supra GTE japonés. Y es que queridos quetzalitos, el Toyota Supra GTE japonés resultó ser el JDM verdadero de esta generación A80, pero eso no resultó ser bueno del todo gracias a que de nueva manera este auto se diluyó para que no fuera tan prestacional como las versiones de América y Europa. Teniendo absolutamente todo lo que la versión GTE normal tenía. Es decir, el motor 2JZ turbocargado y por supuesto todas las mejores mecánicas del Supra normal, pero teniendo menos caballos gracias a un turbo menos tosco y un mapeado motor que limitaba a este auto hasta los 280 caballos de fuerza y 518 libras-pie de torque. Cifras que si vi no son pocas, siguen siendo algo decepcionantes, pero no todas estas capacidades. Un auto que le sacó casi 40 caballos de diferencia, en que solamente ese gap de diferencia de 40 caballos entre ser una decepción y ser una leyenda. Y es que para eso se tenía que modificar seriamente cualquier Toyota Supra si se quería hacer un auto, no solamente apto para las pistas, sino también increíblemente veloz en las rectas. Muchos creen que es fácil y barato, pero se tiene que invertir muchísimo dinero para dejarlos con mil caballos de fuerza o más. Por lo que muchos piensan que este auto es una leyenda, sí porque sí, pero no conocen el trabajo y esfuerzo que se necesita para hacer que este no solamente sea una leyenda, sino también que se convierta en un mito en las calles, que sea capaz de arrastrar cualquier auto que se le ponga junto a él. Muchos lo tachan de sobrevalo, y bueno, sí, quizás un poco, pero el Toyota Supra como lo conocemos en el Campeonato GT de Japón, o como muchos lo conocemos, el Supra Castrol, o incluso aparecieron en las 24 horas de Le Mans con una magnífica interpretación en este campeonato de la FIA, hicieron que este auto simplemente se ganara el sobrenombre de leyenda. Asimismo, si nos vamos a otro ámbito en los cuales los modificadores y por supuesto carreras callejeras moldearon este auto como el gran adiós Moki Nagata, rompiendo récords de velocidad en Toyota Supra modificado, pero ustedes dirán, ¿a qué carajo voy con todo esto? Y es que este auto, como ya lo dije, quizás sí está un poco sobrevalorado, pero sus capacidades simplemente sobrepasan cualquier opinión que tengamos. Y hablando de cosas impresionantes y de sus capacidades en específico, tenemos que por supuesto hablar de su increíble diseño. Uno de los criterios que tuvo Toyota a la hora de desarrollar la cuarta generación del Supra fue el diseño, y es que antes incluso de tener las dinas básicas se analizaron a la búsqueda de la máxima funcionalidad de todas las posibilidades. Cada detalle del Supra tiene que estar justificado en términos de funcionalidad y rendimiento. Que como ya lo dije, absolutamente cada aspecto en este auto fue hecho a la medida para que fuera lo más ligero, y por supuesto también el frente fue diseñado de tal manera que se corte el aire al momento de pasar por él. Al mismo tiempo también para que tuviera una downforce asombrosa que lo mantuviera pegado al suelo en cada momento, teniendo un diseño icónico que acabaría repleto de modificaciones, y un body kit que lo harían ver más agresivo y por supuesto que mejorarían la aerodinámica, haciendo de este algo bello pero modificable. Y por supuesto también un animal en cualquier ámbito en el que lo pongas. Y aún así, ahí va un auto que sí, quizás está un poco sobrebarraudado, sí, solo funciona bien en pistas si lo modificas acorde a la situación, también, pero aún así y con todas sus desventajas, el Toyota Supra MK4 no deja de ser no solamente un auto icónico. Este pedazo de metal, goma y cristal ha creado un entregado tan grande y apasionante como insuperable, tan insuperable que ni siquiera su asesor directo pudo estar a la altura. Por eso, el Supra MK4 es uno de esos autos que no se va a volver a repetir. Pocas modificaciones y casi mil caballos de fuerza, Dios santo, esto es impensable en nuestros días. Y aún más, ahora en el ocaso de los autores a combustión y las transmisiones manuales, es por eso que siempre vamos a mirar el pasado con nostalgia y decir, carajo, este auto es una maldita leyenda. Si el video te gustó, no olviden darle bien a todos los motores ricas a que se pongan azul. Recuerda compartir este contenido con todos tus carnales en cuya sangre también corre gasolina. Y por supuesto, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que estarán todas aquí abajito en la descripción. Así como nuestro canal mítico de Fórmula 1 Indycar, que es el War. Y también, por si gustas, a nuestro episodio cómico Fuga de Opinión. Recuerda siempre ser más veloz cada día y por supuesto también recuerdas que acabas de escuchar a Fer de Quetzalmol por ti. Que Dios bendiga a los autos.